Corría el siglo XVII, mitad de los años XX, en la Francia adolescente. Por la guerra, el hambre y peste, nace una gran decisión, digna, cerdera y sagrada, y por Vicente llamada, Congregación de la Misión. Inspirado en los valores, apostólicos cristianos, este noble ser humano, entre sus ocupaciones, luchó por los sacerdotes, en su digna formación, y se trazó por misión, y se trazó por misión, su servicio por los pobres. En desprendida, bondad y profunda vocación, con esta congregación, inmerso en suma humildad. Y así fue la inmensidad, del grandioso mar azul, San Vicente de Paúl, San Vicente de Paúl, Dios de eterna caridad. Con Luzana de María, emprender nuevos oficios, al consagrado servicio, con total fraternidad. Llevando a cabalidad, otro sueño de valía, y funda la compañía, y funda la compañía, hijas de la caridad. En desprendida, bondad y profunda vocación, con esta congregación, inmerso en suma humildad. Y así fue la inmensidad, del grandioso mar azul, San Vicente de Paúl, San Vicente. El evangelizador, espíritu de Vicente, se expandía en el continente, y en el mundo con amor, dando siempre lo mejor. Aquí en nuestro estado Zulia Y en estas cuatro centurias Y en estas cuatro centurias Aún brilla con gran fulgor En desprendida bondad y profunda vocación Con esta congregación Inmerso en suma unidad Y así fue la inmensidad Del grandioso mar azul San Vicente de Paul, San Vicente de Paul Dios eterna caridad